queridos amigos este es un llamado muy especial a la madre peruana desde el 27 de noviembre hasta el 10 de diciembre vamos a ir el equipo del minsa casa por casa para vacunar a los niños menores de cinco años vamos a tener varias etapas las vacunas para el recién nacido las vacunas para el que tiene dos meses 4 6 para que tiene 8 para que tiene 12 15 para el de 18 meses y para el de 4 años si cubrimos todo este espectro en prácticamente 5 años de edad realmente estamos evitando enfermedades posteriores que realmente originan un compromiso social de mucho costo por eso que el llamado a las madres de familia que van a estar en sus casas y en sus casas van a recibir al equipo del ministerio que va a estar previamente identificado va a haber un carnet en el cual vamos a ir registrando las vacunas que va recibiendo cada uno de estos futuros ciudadanos del perú y en ese sentido la madre tiene que preocuparse para que conforme vaya avanzando en su edad vaya recibiendo o las nuevas vacunas con las segundas o tercera dosis en algunos casos en ese sentido le vamos a llegar a una información que es muy importante la madre va a recibir esto y va a saber qué cosa le toca cuando cumple seis meses en la tercera dosis de la pentavalente la tercera dosis de la polio y así vamos a ir circulando desde el recién nacido 2 4 6 8 12 15 18 y 4 años tengan el abanico de posibilidades del 27 de noviembre al 10 de diciembre y recuerden que el 3 de diciembre en la vacuna tom en la vacuna tom si vamos a ver ya en todos los lugares del país en plazas públicas en losas deportivas las vacunas que podrían tocarle a sus niños en ese momento tenga mucho cuidado colaboren con las vacunas porque así están protegiendo a sus niños para asegurarles un futuro educativo social muy importante juntos por los niños del perú gobierno del perú trabajando para todos los peruanos